Baja las cajas de latillo Con tijeras y papel sencillo Flores y luces vamos a crear Es tiempo de decorar Unos piñones y bolas de lana Todo hecho a mano con gana Los niños ayudan sin parar La magia comienza a brillar Árbol de navidad y chai wine Todos juntos a decorar Cada detalle es especial Amor en cada material Cositas simples llenas de amor El brillo lo pone el corazón Nada comprado puede igualar Lo que juntos podemos crear Cantamos villancicos sin cesar Entre risas el hogar va a brillar La casa llena de intimidad Con el árbol hecho en realidad Árbol de navidad y chai wine Todos juntos a decorar Cada detalle es especial Amor en cada material Árbol de navidad y chai wine Todos juntos a decorar Todos juntos a decorar Cada detalle es especial Amor en cada material Árbol de navidad y chai wine Todos juntos a decorar Cada detalle es especial Amor en cada material Cositas simples llenas de amor Cositas simples llenas de amor El brillo lo pone el corazón Nada comprado puede igualar Lo que juntos podemos crear Cantamos villancicos sin cesar Entre risas el hogar va a brillar La casa llena de intimidad Con el árbol hecho en realidad Deja un like Comparte el vídeo con las personas Que le gustan las manualidades Y suscríbete a Ideas Hábiles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!